Bueno, a ver, esta historia comenzó el día que se subió un tweet, o el día que Florencia Peña fue a la residencia de Olivos. Arranquemos por los tweets para que se entienda todo, porque si no, ¿no? Avísame cuando los tenés. O arrancá porque fue a la residencia de Olivos. Sí, a la residencia de Olivos. En plena cuarentena, como ocurrió también con el cumpleaños. ¿Y cuál es el síndrome de los que fueron a la residencia de Olivos y nunca explicaron por qué fueron? Es el síndrome de los que nunca fueron a la residencia de Olivos y nunca lo explicaron. Encantaría. Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie. Pero ella de rodillas, ¿no? Dice Waldo Wolf, primero escribió de Fernando Iglesias. Waldo Wolf, no. Dice él, me refería a la economía y así. Se lo hace cuarta. Bueno. Eso es cuarta. La verdad que le faltaron el respeto. De cuarta. Eso no está en discusión. Viene un debate que es, ¿era para Flor Peña esto? Esto era... Sí. A ver, sin nombrarla... Bueno, espera, vos hablaste con Flor. Hablé con Flor Peña. Y vos tenés audio. Tengo un audio de Flor Peña. Bueno, esto nos dijo recién hace instantes, hablamos con Fernando Iglesias, porque la justicia archivó la causa. A raíz de esto, Flor le hace una causa a Fernando y a Waldo. Sí, sí. Esto dice Fernando. Fernando, la justicia declaró la inexistencia de delito en el litigio con Florencia Peña, en el que ella te inicia a vos. Permestar es una causa absurda por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tiene que ver con que ellas te acusan, los acusan a ambos, a Wolf también, por violencia de género, ¿verdad? Sí, pusieron, no exactamente violencia de género, pusieron un argumento supuestamente machista cuando lo que nosotros estábamos denunciando es lo que después se reveló, la irresponsabilidad de un gobierno que mientras nos metía a todos en cuarentena y obligaba a la gente a quedarse sin trabajo o a fundirse, hacían fiestitas en olivos. No tiene absolutamente nada que ver con Florencia Peña hasta el punto que se reveló la presencia de Florencia Peña en olivos posteriormente a que yo enviara el tuit. Lo curioso de todo esto es que ellas deberían dar explicaciones. Por ejemplo, ¿cómo llegaron hasta ahí en plena cuarentena? ¿Tenían un permiso del gobierno o no? Yo creo que ellas deberían, más que pedir explicaciones, dar explicaciones. Pregunta que nos hacemos todos. No lo sé, ¿para quién era? No sé, ¿para quién era? Si quieren nos hacemos los tontos y decimos que no era para Florencia Peña. No, no sé, no me hagan todo lo que va a hacer. Pero, a ver, me parece que acá está... En el momento parecía que era para ella o no. Bueno, que diga él, entonces, ¿quién es la señorita? Se dijo claramente... Que para mí la señorita iba a ayudarlo. ¿Quién es la señorita? Claro, aparte, en el momento, todas las noticias salió que era para Florencia Peña. ¿Qué dice Florencia Peña? Florencia Peña está de vacaciones, le dijimos que íbamos a tocar el tema hoy en momento D, nos mandó un audio, está enojada, obviamente, Flor Peña. Ahí lo ponemos. Momento, todo mi voz. Hola, querido, ¿cómo estás? Sí, me enteré algo de que medio como que la habían archivado. No, lo único que tengo para decir es que me da una profunda tristeza que dos seres del nivel de misoginia, tanto de Wolf como de Fernando Iglesias, ocupen un lugar en las bancas. Que no se hayan deconstruido y que no hayan pedido disculpas. Porque, además, no contento con haberme tratado de prostituta mía, varias mujeres más, lo volvió a hacer cuando yo me metí en la aplicación de Divas Play. O sea, no tienen un problema con las mujeres, de mucha violencia. Y a mí lo que me da mucha impotencia y mucha tristeza es que esa gente ocupe bancas y baje línea. Porque los discursos de odio son los que se tienen que acabar, y sobre todo con representantes. Y no tiene que ver con cómo piensen, no tiene que ver con que sean peronistas, macristas, me da igual eso. Lo que no puede suceder es que nosotros, como sociedad, permitamos algo así. Y menos la justicia. Lamento que ni siquiera les hayan dado una sanción para pedir disculpas.